hoy 11 de junio celebramos a san bernabé apóstol la memoria obligatoria de san bernabé inscrito en el canon romano junto con esteban y matías ya se celebra en los calendarios de la ciudad de roma en la fecha del 11 de junio desde el siglo 11 común tanto en oriente como en occidente porque es el día del hallazgo de su cuerpo en los hechos de los apóstoles es denominado jose y por sobrenombre bernabé esto es hijo de la consolación es decir apto para confortar a los hermanos o de la profecía nativo de chipre levita que en los hechos 436 es llamado también apóstol bernabé depositó el precio de su campo a los pies de los apóstoles en hechos 437 luego predicó el evangelio en antioquía tercera ciudad del imperio sede delegado de césar para la provincia de siria y silicia junto con pablo se le había refugiado en tarso desde hacía una decena de años según gálatas 1 18 y fue presentado por él a los apóstoles según hechos 9 27 se dedicó duramente más de un año a la catequesis de la recién nacida comunidad de antioquía cuyos habitantes recibieron el nombre de cristianos según hechos 26 que en sí significa mesiánicos por el equívoco del título de cristo tomado como nombre propio en el primer viaje misionero de pablo según hechos 31 2 al 4 eligió a chipre como primer terreno de evangelización y luego de asia menor y en el segundo se separó de él para unirse a su primo juan marcos y volver a chipre participó en el concilio de jerusalén para resolver la controversia de antioquía ritos judíos y fe y por fuentes antiguas sabemos que pasó por roma y que fue apedreado por los judíos en salamina donde se habría encontrado su cuerpo en el siglo quinto la leyenda lo cuenta entre los 70 discípulos del señor dice también que es autor de la carta a los hebreos así como de una carta de bernabé que parece provenir más bien de alejandría sólo es cierto que en la iglesia primitiva se leía un evangelio que llevaba su nombre pero que no nos ha llegado las nuevas oraciones de la misa recogen la temática bíblica que nos describe la fisionomía y la actividad de bernabé ante todo en la colecta se encuentra el elogio de hechos que lo proclama lleno de fe y de espíritu santo para convertir a los pueblos paganos anunciando fielmente el evangelio de cristo con la palabra y las obras que él testimonio con valor apostólico también en los signos de la liturgia de las horas se cantan las glorias de este discípulo de cristo elegido por dios mediante aquel designio divino que lo asoció a pablo no sólo en los éxitos sino también en la amargura del rechazo de los judíos en antioquía de pisidia y en iconio y en la aspereza de la persecución hasta la valerosa reacción allí se quedaron bastante tiempo hablando con valentía del señor pero sin desafiar a la suerte el amor ardiente que impulsó a tu apóstol san bernabé a llevar a las naciones la luz del evangelio que nosotros invocamos en la oración sobre las ofrendas nos invita a imitar dos rasgos de este estilo apostólico ante todo el reconocimiento de los dones del espíritu santo con cuya ayuda se apartó con falsa humildad de pablo sino que le reservó con actividad al ministerio de la palabra para seguir trabajando por su cuenta en segundo lugar la extrema disponibilidad que le llevó a defender las nuevas aperturas a los paganos realizadas en la misión de antioquía ante la asamblea de jerusalén y por último su capacidad de mediación paciente cuando en un nuevo viaje misionero encontraste con pablo la decisión fue tal que se separaron uno del otro porque pablo no quería llevar como compañero a juan llamado marcos que los había abandonado en la mitad del viaje y porque tampoco compartía la línea pastoral intransigente bernabé entonces no aceptó compromisos poco claros el himno de laudes recuerda que fue aprobado como buen pastor después de haber derramado su sangre con la palma del martirio del oficio de lectura en el fragmento de cromacio de aquilea que exalta la predicación del apóstol como una teofonía de cristo podemos recoger esta advertencia la esplendorosa luz que se encendió para nuestra salvación de lucir constantemente nosotros aunque bernabé no ostente un rol de protagonista es el modelo de una síntesis equilibrada entre las dotes de honradez humana hasta la coherente generosidad de privarse de sus bienes y de un humilde discernimiento de los dotes de los demás especialmente de pablo pero sin debilidad ni hipocresía san bernabé apóstol ruega por nosotros y y y y y y